¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? ¿Qué es el crecimiento brutal de los bienes y servicios industriales? Así que es imposible. O sea que, desde mi punto de vista, inevitablemente, si queremos que ese 30% de la población trabaje un porcentaje importante, tiene que competir en salarios bajos. Eso pone en cuestión otros aspectos de la política. Por ejemplo, la necesidad de que la Argentina desarrolle una política de libertad es muy activa. Porque hablar de crecer en salarios altos con la estructura de capacidades que tiene la población argentina, sin un porcentaje de salarios bajos también competiendo en el mercado internacional, sería, de alguna forma, condenar a la marginalidad sin trabajo debido a un segmento que está bonitísimo en la sociedad. Gracias. Muy bien. Quería mencionar lo que dijo Ginocho, pero solo como introducción para la presentación de Ramiro, que me gustó mucho. Aparte, porque es un tema que vengo a esperar. Está claro que la revolución digital y el tema de la revolución de las comunicaciones nos da una oportunidad muy grande a todos, al país más que a todos, de no depender de las economías de escala. O sea, hoy estamos viendo un montón de desarrollo que son chicos, entrepreneurs, que para un país como Argentina es una oportunidad para inversiones de capital y movilizaciones de capital mucho menores de lo que estábamos acostumbrados en la década de 60, 70, 80. Y esto coincide, tenemos suerte, porque coincide con una vocación desde el punto de vista personal de muchos entrepreneurs de iniciar este tipo de emprendimiento. Porque uno puede tener la oportunidad, pero hay gente que quiere, como nuestra generación, yo soy uno de ellos, trabajar en una gran corporación, como el japonés, digamos. Era un caso extremo que quería entrar y morir ahí. Hoy eso no se da en absoluto, yo estoy en contacto con los alumnos, con mis hijos, con lo que sea, están en, al revés, se quieren ir corriendo de todo tipo de incorporación. O sea, que hay una oportunidad única en nuestro país, tenemos las comunicaciones, tenemos lo digital, el tipo de productos que apunta a esto y tenemos la gente para hacerlo. Pero Ramiro mencionó muy bien el tema de financiamiento, porque el tema grave es la disponibilidad o no de financiamiento para este tipo de emprendimientos. Y él mencionó como una de las trabas, conozco un poco también por lo que yo hago, que una institución financiera cualquiera, en general, presta por el pasado y no por el futuro. Y el caso extremo, o sea, le va a prestar a un proyecto que haga tech-in y no le va a prestar a un proyecto que emprenda a una empresa mediana. Le va a prestar a alguien que le da la casa en hipoteca, aunque sea chiquito, pero no le va a prestar a alguien a su afirma. Pero si le da la casa, presta, porque total, después de que se utiliza la casa, la casa vale tres veces, presta, más de tres veces. Esto es una traba para este proceso que hablamos antes, porque es un proceso, obviamente, de toma de riesgos y de una escala que a veces no tiene que ver con los patrimonios históricos de los que lo aprenden. Entonces yo creo que hay dos cuestiones a encarar en Argentina, por lo menos lo que yo siempre pienso, en este aspecto. La primera cuestión tiene que ver con el sistema legal. O sea, la verdad que la normativa legal que existe hoy en Argentina es muy dificultosa para dos cuestiones que son importantes. Primero, para ejecutar las deudas. Y segundo, para resolver casos en los cuales no se pueden pagar las deudas. O sea, que las dos cuestiones me parece que hay que mirarlas con mucho cuidado. Y vos con los sentimientos. ¿Qué pasa? Tan interesante, es que en general dije que yo no. No me... O sea, hay un problema de ejecución y hay un problema de cómo se resuelven cuando no se pueden pagar. Y me parece que a un acreedor es importante también que haya mecanismos en esta resolución. Y por último, que son una última idea, hay un problema todavía más grave del Poder Judicial y del Poder Político en general de Forza. O sea, de hacer cumplir lo que está querido. Estas dos cuestiones hacen que el crédito esté muy restringido porque hay una asimetría en finanzas. Que dice que cuando el empresario gana, el financiador cobra. Cuando el empresario pierde, el financiador no cobra. Pero el financiador no gana más cuando el empresario gana más. O sea, que está asimétrico. Y esa tensión entre el que financia y el entreprenar es terrible. Hace que no se financie nada. Porque el que va a prestar dice, cuando vos ganás, yo no gano más. Cuando vos perdés, no me devolvés la plata. Para que caiga algo raro. Con el cual se vuelven un conservador, te pierden en la hipoteca o te dicen, bueno, tenés que serte química. La primera acción que le voy a hacer es que yo no soy economista, por mis derechos, mis relaciones, por ser por la cura. Y a lo poco, hablando, ya no lo vamos a ver. La primera cosa es que cada vez que hablamos de desarrollo económico, que hablamos de crecimiento de la economía, se suele poner en instituciones como la de poder judiciar, la previsibilidad, etc. Yo creo que valdría la pena sacarlos, porque esas cosas son buenas a pesar, o mejor dicho, además de que ayudan a la economía. Son buenas en civiles y creo que valdría la pena rescatar ese tipo de cosas. La segunda es que cuando veo el proyecto este, la pregunta que me surge es, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto? Este es el qué y el problema es cómo. Yo no creo que no lo que estamos pensando en cómo, sino cómo establecer un sistema para establecer, cómo. Y quería darles la sensación de hoy, que hoy estamos reunidos acá en una semana de elecciones, analizando el problema del país, nadie hizo referencia a las elecciones, y por otra parte, ninguno de los que están en las elecciones está acá para escuchar una propuesta de interés. Y lo que creo que, lo que nos pasa en el país, y en otra parte también, lo que acá está muy acelerado, es el enorme gap entre la academia y los políticos. Mientras ese gap no se rompa, y podamos nosotros trabajar sobre temas que a ellos nos interesan, pero que ellos se nutran de los estudios que hacemos. Creo que ahora ya va a seguir por esta vía en la que sabemos que es posible o no es posible que podamos establecer, ¿cómo es? Considero que hay que darle prioridad absoluta a la estructura científico-tecnológica, que es histórica, el Estado dispone de una parte importante de desarrollarla, fundamentalmente lo que hacen las ciencias duras, investigación, desarrollo y investigación tecnológica, como un evento, de alguna manera vinculado a la actividad industrial, de los efectos de mejorar la productividad. Y por otro lado, también una faceta, que es trabajar en las fronteras de conocimiento, y creo que esa es la verdadera ventaja comparativa de la sociedad. Bueno, primero, felicitaciones por el trabajo realmente, me parece muy bueno, pero me quedan la ingenuos, la primera en la que dijo así que llegaron. ¿Quién se pone esto al hombro? Realmente, ¿quién es el príncipe? ¿Quién es el hombro? Realmente, ¿quién es el desarrollo y el crecimiento? Eso está instalado en la cultura argentina. La dirigencia también, y el sector político, eso no creo que sea todo lo más sencillo. Incluso de buena fe creen que esas empresas que compran el plástico que están abajo, tal vez más ineficientes, con menos productividad, son las que creen que dan el trabajo. Y por eso tienen todo lo que necesito que tienen para poder sustituir. Entonces, además, esas empresas que pertenecen a esas empresas van a ser todo un lobby para que esto no suceda. Es otra cosa. Sin embargo, creo que habría que pensar qué grupo de instituciones, quién se pone esto, para realmente convencer a la sociedad, y sobre todo al sector político, de qué es necesario. Ese es el principal desafío que creo que tenemos, porque me debería estar de acuerdo. Y la otra cosa, en algunas cosas que fueron saliendo, creo que se solucionan por la transición. Es clave que sea la transición. Esto no es blanco, negro, hoy estamos así, mañana vamos a estar así. Innecesariamente hay una transición. Y la transición soluciona muchos de los problemas. El tema es que los que dirijan, estén convencidos en el gobierno, de que el largo plazo es este, que hacia el resto hay que entrar. Y cómo hacemos una transición para eso. Primero agradecer a los comentaristas de la mesa, y después a todas las opiniones vertidas. El propósito fundamental era este, escuchar, discutir, y que no hubiera acuerdos, sino que hubiera disenso constructivo. En segundo lugar, hacer un señalamiento de lo que dijeron primero los dos comentaristas, que todo el niño, que es fácil estar de acuerdo. Porque nosotros los invitamos, pues sabíamos, pensaban en la misma dirección. No, en serio. Pero ustedes mismos resaltaron que la sociedad no está instalada, no está de acuerdo a la sociedad con esto. Y precisamente me parece que uno de los méritos, si tiene alguno de este documento, incompleto, insuficiente, con partes más desarrolladas y menos, con algunas cosas que pueden considerarse correctas o incorrectas, es lo que Alberto dijo en algún momento, digamos, que lo inventamos la pólvora, pero abordamos desde un ángulo diferente al sentido común. Y yo agregaría, porque lo vivo, lo sufro, en la academia, esta visión tampoco está instalada consensuadamente en la academia. Los discípulos del ministro de Economía están en la universidad y pelean muerte con estas visiones. Y son una corriente importante, lamentablemente, pero si es una corriente importante, lamentablemente, a mi juicio. Y lo propio ocurre en otros ámbitos académicos. Incluso cuando algunos otros escribimos artículos periodísticos en esta dirección, nos matan a palos, o sea que yo calificaría esta idea de que esto es una visión consensual. La segunda cosa es que nosotros empezamos con la idea de escribir un libro y un folleto, digamos. El libro no lo pudimos completar todavía y esta ocasión es propicia para mencionar que necesitamos financiamiento y un trabajo sistemático por algunos, por un periodo un poco más extremo. La primera cosa es que efectivamente hay disparidad en el análisis de algunos temas. Precisamente para los temas historiales lo queremos incorporar a Dante para la próxima etapa. Efectivamente salieron muchas cosas en los slides que no están en el documento, pero yo creo que eso está bueno porque fue producto de que seguimos discutiendo, debatiendo y, bueno, no llegamos a tiempo para incorporar todas las cosas a este folleto porque había un tetra, digamos. De acuerdo con que se dice, ahí están los títulos de que la política no puede ser solamente transversal, están los títulos de eso. De hecho, una de las cosas que vos mencionaste directamente, también está en el documento esto de los mecanismos de coordinación interministerial, y estaba en el CEPLINE, lo que pasa es que con el apuro no se mencionó. Bueno, nosotros creemos mucho en esta idea de que tiene que haber un órgano central, que algún momento fuera con ADE, que ahora tiene muy mala prensa, que seguramente hay que organizarla de otra manera, pero que tiene que estar, y después agencias transversales para temas que se presentan, que tienen que ser declarados conjuntamente. Bueno, la verdad que tengo un montón de otras cosas para decir, pero les agradezco, y para abrirnos la cabeza en algunas cosas a nosotros también. ¿Quién sigue? Bueno, tres comentarios y más también de mesa. La cuestión del príncipe, la cuestión de la mafricidad, y la cuestión del momento para construir el Estado. En relación al tema del príncipe, uno podría agregar ahí un autor italiano, que hace poco sacó este libro, El príncipe democrático, además refiriéndose a, supongo, a los partidos políticos. Efectivamente, el comentario que uno puede hacer, no es un comentario optimista. No estamos en un momento en el cual se observan experiencias, no solo en América Latina, sino en el mundo en el cual efectivamente aparezca el actor, un colectivo obviamente, que vaya contra la corriente. Lo que estamos pidiendo es a alguien que de algún modo vaya contra la corriente. Con las generalidades del mundo y las especificidades del Estado. Entonces, ahí sí, la razón es relativamente pesimista, como va a ser en los otros dos también desde el año. Construcción de Estado, claro. Fíjense ustedes, si uno mira el mundo en los últimos 80 años, las tres experiencias que hubo de Estado, fue el Estado colectivista del bloque soviético, con la socialdemocracia y el estatismo latinoamericano. Uno se implosionó, otro está en retirada, y el tercero está en crisis permanente. Entonces, efectivamente, es un mal momento para construir Estado. Por eso sí, me parece importante que decía Silvia, a quien le agradezco un comentario, cuando señalaba que el punto que marcaba Roberto, en el sentido, yo diría, de estrategias minimalistas, a la Gisman. Hay un autor que la verdad es que tenemos que leer todos los economistas, y los economistas, es Albert Gisman. Y efectivamente, cuando él se refiere al tema de la Gisman actual, lo que hablaba siempre, es la estrategia al desarrollar desbalanceado. Incluso reduciéndolo más todavía, desbalanceador y minimalista. Esto es lo que queda, posible como posible. Y en esa dirección me parece que se ve. El tema de la mafiosidad. Yo recuerdo que mi primer trabajo como contador público me recibió en el año 64. Y me caí en agua y energía eléctrica. Ahí como contador auditor. Y resulta que por la equivocación de un empleado, se equivocó, yo no era ningún contador auditor muy agonizadas, recién recibido, salía de ahí de la facultad. Un empleado se equivoca y me da la planilla que no debiera haberme dado. Entonces ahí, ¿qué encontré? Que Maguveni, Ida y Preyilo, dos empresas serias del mundo, estaban recibiendo unos contratos, unas contribuciones de agua y energía que tenían un sobrepeso en relación a otras empresas. ¿Esa mafiosidad de quién es? De los dos, del Estado y de los empresarios. Entonces ahí distinguir entre mafiosidad de sociedad, que estoy de acuerdo, se puede uno, efectivamente, yo lo decía, uno puede identificar bastos sectores empresariales, algunos sectores empresariales, y algunos otros actores de la sociedad argentina, sindicales, por ejemplo, que no son mafiosos. Pero hay otros que están muy entretejidos en esa trama. Siempre en el vínculo con el Estado. Por eso. Sí, claro. Pero ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto, ¿no es cierto? El HFC. El HFC. Claro, ese es el punto. Yo claro, es de acuerdo. Pero el Estado es una condensación. Es de alguna manera un eje en el cual uno puede observar prácticas intraempresariales libres de cerrar. Seguramente. Pero como vos decís, precisamente el Estado es... Y en estos 12 años hemos acrecentado esa centralidad. ¿No? Y esa centralidad hace que... Perdón, no es un tema menor. Vos te vas a México. Y cualquier empresa multinacional tiene que cambiar la plana mayor del beneficio de la actividad de medicamentos, de Coca-Cola, lo que sea, regularmente. Porque los tipos. En la gestión de la actividad privada, aparta. En el caso argentino, las transacciones interempresarias, donde no aparece el Estado, funcionan... Pasé la vida en el sector privado y funcionan sin mafia. sal con segmentos muy chiquititos, con la publicidad, que sea donde algo eso va. Vos estás pensando en la empresariedad formal. La salada es... Obvio. ¿Por eso? Pero él habla de la sociedad, no solo de los empresarios. El fútbol argentino no depende solo del Estado. Es un activo importante. Yo lo quise remarcar, simplemente. Sí. Y eso abre la posibilidad de competitividad empresarial. No, pero yo creo que podemos encontrar ejemplos. De algún lado hay que agarrarse. En varios países de América Latina hay empresarios sensatos. Lo que pasa es que empresarios mafiosos hablan de América Latina en todos los países, empezando por Chile. ¿No? Yo viví en Chile hace 40 años y viví en Chile el año pasado. Entonces, la lista de empresarios mafiosos que, véanse, el caso Penta y el caso Sofimich que acabaron corrompiendo a la derecha y a la izquierda política chilena. O sea que, digo, empresarios sí. Tenemos un tema que a la gente. ¿Quién sigue? Bueno, lo que contó Marcelo es que su vocación de editor sigue ahora va a ir a Petrobrasa. Si le pasa, está bien equivocado. Que pase, por favor. Bueno, en principio, gracias a los comentaristas y a muchas de las reflexiones que escuchamos acá son totalmente pertinentes. Yo quisiera entrar en dos puntos mencionados tanto por Dante como por Silvia para de ahí grabar un poquito más. En la línea lo que el gráfico que nos planteaba Dante le tenía cuatro sopias y muy bien decía el sector de la izquierda con un poco allí va. Y había dos sectores intermedios que decía participar en las cadenas de valor y son sectores estratégicos. Nos ponía cuatro contra la derecha. Esos dos sectores que él identifica estratégicos que el cuarto es un problema y bien se señalaba ya en los sectores menores. Esos dos sectores que le decían participación en cadenas de valor. Esa participación en cadenas de valor no es partible o es muy difícil pensar que sea viable sin entrar en estos esquemas de estos acuerdos comerciales que están en pobre. Y esos acuerdos escriben reglas bastante exigentes. Algunas que tienen que ver con las preocupaciones de la Universidad de Julio y otras de otra naturaleza. Entonces nosotros estamos a años luz de eso. Yo señalaba en la exposición que la Alianza del Pacífico hizo algunas cosas el Percosur ni siquiera empezó por ese frente. Claro hoy estamos ya no solo a años luz no podemos hacer circular un curio fronteras adentro que lo llevan porque lo pasan por la guana. Digo eso es un extremo pero cuidado ese es el mundo que va a ser. Y Silvia señalaba muy bien uno de los aspectos que dijo es acerca de que el Estado pierde autonomía de decisión se escriben reglas. Las reglas están siendo escritas ahí. Entonces el tema de la construcción de este Estado nacional está sometido es un tema que ustedes conocen muy bien sometido a estas tensiones de operación global y pierde capacidad no solo el Estado argentino pierde capacidad el Estado chileno o Costa Rica hizo un enorme esfuerzo de zona franca para que se venga radical y se quedó siete años y se fue y le dejó todo en manda. Entonces ¿cómo nos ubicamos frente a esto a donde las reglas se están escribiendo en otros ámbitos no es menor? Y allí voy un poco a la relación que ustedes señalaban y voy a entrar en eso acerca de ese propósito. Yo creo que si podemos digamos identificar que estos son los problemas y bueno por allá tener o no un diagnóstico común pero por lo menos estar abierta al problema se ha hecho un avance enorme. Esto no está escrito para un príncipe que va a tomar esto sino una contribución muy modesta a un debate donde hay mucho para profundizar. Bien se llamaba Dante la necesidad de bajar un mecanismo ni siquiera concentrado en eso pero eso abre todo el mundo o como nos decía Silvia Sigal acerca de esa frase que casi es un exabrupto acerca de cómo el procedimiento para modificar el exabrupto del docente que tenemos en el trabajo. Entonces simplemente con contribuir al debate es antes suficiente pero cuidado yo creo que no hay mucha conciencia acerca de ese entorno en el que estamos viviendo y a dónde nos están poniendo la vara y cuidado podemos creer en la orilla del proceso. En función de eso que vos dijiste cuando yo quise poner el cuadro es claro eso si uno mira sin querer hacer una teoría de esto ese último sector menos competitivo descansado de alguna manera generado costado el debate tienen capacidad de bloqueo no te dejan avanzar en esta discusión de apertura entonces tiran para abajo digamos te tira para abajo y te bloquea la posibilidad de una discusión de mayor apertura y que tiene que ver con lo que planteaba también Luis es decir claramente ese sector no puede competir en el resto del mundo porque compite contra salarios más pocos con lo cual la economía política tiene que definir cuánto nivel de protección y de transformación le da porque vamos a tener que convivir con ellos ahora hay que convivir con ellos y darles un marco para que no terminen siendo un factor bloqueador que impide todas las reformas necesarias para que tengas una mayor integración en esos dos sectores que quedaron en el medio que son los que tenemos que hacer el cachar digamos que tienen competitividad media y que ya no cuando uno dice cadenas globales queremos que salgan a competir a América Latina desafiadas también porque tiene una por lo que vos también planteabas en la negociación pero era eso un poco la idea ahí hay actores claro que sí no digo no es que hay tantos pero en el sector agrofecuario en servicios y en los otros que mencionó los dos del medio hay actores que tienen que pero que a veces trabajan desarticulando sí, claro entre sindicatos y empresarios ese sector tiene una fuerte alianza que insisto son a mí me pasó cuando estuve en la gestión a vos te has pasado también seguro digo, son tipos que te tienden a frenar digo, porque impiden cualquier tema de cambios o de avance en el sentido más positivo escuchamos a Machiné que yo soy de los autores pero que no habló y después le voy a pedir al presidente del CARI que sea antes que el tema pase la cuestión del Estado creo que somos demasiado abarcativo con el Estado nosotros tenemos que construir el Estado y justamente una estrategia como la que se propone requiere el pedazo del Estado con capacidades específicas y con economías políticas particulares sobre la construcción del Estado la Argentina ha tenido experiencias de construcciones parciales del Estado exitosos ¿no? en el sentido de fueron instrumentos de política esa política de alguna manera planteó un objetivo algunos de esos objetivos fueron alcanzados logrados el problema es la persistencia del éxito pero digamos si uno reconoce la historia del Estado argentino hay muchas instancias digamos de fundaciones y desarrollos en sus ámbitos específicos esa idea la tomamos en el documento que no fue expresado así por razones de tiempo lo que se dice es ¿cómo se comienza la reconstrucción del Estado? la respuesta que se da es identificando algunos ámbitos de decisión o de acción que son particularmente relevantes como para buscar esto no pensamos en la reformulación o la refundación del Estado pensamos en una visión mucho más instrumental de la reforma del Estado digamos de esa manera eso supone para ser exitosa esta segunda planteo es que antes de modificar el Estado hay que reconstruir la economía política y eso ¿qué quiere decir? quiere decir construir alianzas con aquellos actores que de alguna manera pueden estar a favor de cierto tipo de reformulación esto quiere decir además que no se trata de construir consenso sobre una determinada imagen del Estado se trata de construir acuerdos parciales entre actores estratégicos para avanzar cierto tipo de decisiones con cierto tipo de acciones que van a ser localizadas pero que volviendo a Gishman que tenemos que ver cuáles son los encadenamientos institucionales que pueden tener resultados que nos interesan a nosotros es decir no es esto del Estado como una totalidad y al mismo tiempo Willy lo recuperó porque en el documento está es como la posibilidad la convencería yo de construir mecanismos transversales a la manera de las agencias con una cierta autonomía que de alguna manera puedan desembarazarse de las capturas y entre llaves sectoriales que yo diría el armado la armazón sectorial del Estado es propenso a este tipo de captura por lo tanto estas agencias con que tendrían que tener una relativamente alta autonomía con los controles que efectivamente puedan plantearse pero cuyos resultados y sus consecuencias puedan ser evidentes y fácilmente identificables y medibles yo creo que es una manera de resolver la impotencia frente a la complejidad de las autoridades es decir no todo el Estado sino una visión estratégica una visión gradual una visión que suponga reconstrucción de la economía política yo en la exposición dice incorporar actores o incluso estimular la creación de nuevos actores que representen nuevos intereses y bueno ese es el camino que de alguna manera nos puede sacar de esta imposibilidad casi absoluta Sí, muy breve voy a hacer para que salgan de lo que digo que lo hicieron todos dijeron que estaban de acuerdo digamos que era difícil estar en desacuerdo y yo creo que ustedes no estaban en desacuerdo ahora digamos empezando que vos antes no estarás de acuerdo que en alguna parte es importante la estructura productiva argentina no estábamos de acuerdo con los énfasis esto es lo que decían que vos entonces digo creemos que desde ese punto de vista es un elemento relevante respecto a la sociedad y lo que decía Silvia Sigan decía difícil no estar de acuerdo al mismo tiempo como se hace y decir que como se hace implica que hay mucho que no porque el estatuto del docente es escaso vamos a volver al estatuto del docente ¿no? claro ¿estamos de acuerdo que hay que cambiar el estatuto del docente? nosotros claro ¿y quién más? ¿no? entonces el estar de acuerdo no es una cosa generalizada en toda la sociedad argentina ni en la estructura productiva ni en los cambios sociales eso no quiere decir que no exista una discusión que lleva ya décadas en la Argentina en los cuales Adolfo Canetro lo presionaste hoy fue uno de los que insistió mucho en su momento que es el tema de crecimiento y equidad parece haber una contradicción permanente en esa discusión que si uno lo ha simplificado en términos de tipo de cambio ayuda al crecimiento pero complica la equidad entonces que nos quedamos con la equidad de corto plazo con el crecimiento pero que se ha extendido ahora y los temas de equidad ahora reformas el estatuto del docente o cualquier otra reforma casi diría yo también va a encontrar la equidad ¿no? se ha generalizado en la sociedad argentina la idea las exportaciones uno dice vamos a encargar exportaciones va en contra de la equidad ¿por qué va en contra de la equidad de las exportaciones? no sé muy bien pero se ha generalizado y entonces ¿no se puede sustituir exportaciones? claro digo claro para disimular eso entonces la sociedad no está de acuerdo en todo caso si este tipo de discusiones con las cuales ustedes están de acuerdo ayudamos a establecerlo en la discusión política me parece que ese sería el aporte relevante insistir en alguna de estas cosas hasta que la sociedad los políticos la sociedad en su conjunto esté dispuesta a discutirla realmente y un comentario menor con respecto a lo que decía Luis si está por ahí todavía decía y bueno lo que está recientemente necesitamos generar empleo aquellos salarios bajos es cierto pero la estrategia de desarrollo de una economía no se fija por eso la estrategia de desarrollo de una economía se fija por los sectores más dinámicos los sectores más dinámicos el estilo japonés coreano chino y día van cada vez con salarios más altos eso es lo que define la estrategia de desarrollo de una economía eso significa que vamos a darle empleo a todos los salarios altos no, no fue durante años en Corea no fue durante años sigue siendo hoy día en China pero estamos hablando de cuáles son los sectores dinámicos más relevantes de la economía los sectores que sí que hay que impulsar además hay que encontrar ciertos sectores generadores de empleo todo el conurbano y las grandes urbes una transición muy larga un mecanismo que ayude a acompañar el proceso y no vayan contra de estos procesos pero propito con los estrategias de desarrollo lo que me parece es que hay que subrayar aquellos sectores que esta sociedad tiene que empujar si quiere restablecer un ritmo de crecimiento grande ahora hay que hacerlo factible y para eso entran los temas de equidad que tienen distintas alitas gracias por comentarios a todos y para la parte de la finanza de julio y tuya pero vamos a ir más a la parte de empleo a mi me parece que las estadísticas que nosotros tenemos para comercio inclusive para matrices uos productos pertenecen a como se comerciaba antes fueron creadas cuando el comercio internacional era bien y contra bien ahora hoy en día no solo no hay un consenso en la función nuestra ni siquiera hay estadísticas para tener para ver qué estamos dejando y cómo ni siquiera hay forma de decirlo sin ambigüedades cuánto empleo genera tal actividad teniendo en cuenta por ejemplo los entrenamientos pero yendo a Gilman Gilman nos va a hacer el enfoque generalizado ya en los 80 no solo toma los entrenamientos productivos directos no solo dice cuánto más entusias tengo sino que toma también el enlace fiscal es muy importante para poder hacer política fiscal y segundo toma el enlace del ingreso si uno mira la última década en los países ricos se le puso a través aumentaron en América aumentaron los salarios reales y eso no pasó en el resto de América para arriba cuando compiten contra el cliente no pueden aumentar los salarios quiero decir hay que analizar el enfoque cómo el ingreso va cambiando gracias a eso y en ese último punto es interesante el caso de Argentina contra nuestros vecinos si vos miras la porción del empleo que es cognitivo y no rutinario aumentaron el resto de los países ricos en recursos naturales que estuvieron en el job positivo la transabilidad de la carne en Uruguay ahora está bueno nosotros no hicimos nada de eso Argentina es uno de los pocos casos de esta década ricos en recursos naturales que de hecho aumentaron el contenido de trabajo manual de baja calidad y baja remuneración en proporción al total el resto no lo hizo y son ricos en recursos naturales y no necesariamente es un encanamiento directo como el de escasos volúmenes sino que también es un encanamiento vía ingresos y vía política fiscal financiar los planes de innovación el sistema de accionar innovación que accionábamos antes entonces creo que la forma inclusive de presentar los problemas tiene que ser distinta y ni siquiera las estadísticas hoy que permiten hacer la salida en ningún lugar del mundo entonces el consenso si bien hay un consenso ni siquiera lo podemos medir o sea estamos muy lejos todavía no solo de la batalla cultural sino 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 de la batalla cultural marcar los hechos como son gracias gente vamos a presentar si me parece si este trabajo se pudiera medir de alguna manera yo elegiría medirlo por las críticas que motivó a todo excelente trabajo corresponde una excelente crítica eso es un grupo y sin una breve reflexión antes que nada agradezco enormemente a todos ustedes las cosas tan importantes que se han dicho Jorge Uberrera Vegas ¿sí porque está? ¿sí porque está? siempre me insistía ya hace unos años lo mismo que algún otro economista por ejemplo Miguel Ángel Broda porque acá creo que implícitamente dije al comienzo no había un posicionamiento sobre la parte económica primero es fundamental porque lo específico del CARI es hacer política internacional y esto fue al corazón de este trabajo que han hecho ustedes al tema de la política porque yo creo que también si Dios me permitís en este sentido hay tiempos y la lectura de los tiempos es muy importante nosotros venimos de una década donde pasó todo esto que ustedes escribieron pero fundamentalmente si hubo una palabra que no fue políticamente correcta fue consenso en realidad fue una política de disensos sistemáticos y muchas veces creados con lo cual que en este momento lo que estemos haciendo es creando consensos y poniéndonos de acuerdo implica un cambio profundo en los tiempos y en la política que de alguna manera facilita el tránsito a esto tan dificultoso como muy bien vos planteás que se nos abre con este documento para mí crucial y debo decirlo que también como los otros documentos lo que pasa que este como fue mucho más al fondo de la cuestión plantea mucho más las dificultades que tenemos obviamente la crítica de ustedes pone en evidencia que las dificultades que se plantearon en el documento todavía tienen que ser profundizadas de otras maneras les quiero decir que ante el pensamiento único que haya discusiones y disenso de este nivel es exactamente el objetivo y lo que busca el CARI sistemáticamente me parece que hay muchas cosas para hacer en términos de cómo implementar esto una de las tareas que tenemos es profundizarlo tomando todas estas críticas e introducirlo pero también yo no creo digamos en implementaciones providenciales pero sí sé que hay momentos particulares y el momento que se acerca es un momento muy particular a donde las condiciones quizás por necesidad y ahí vamos a tener que hacer virtud van a demandar de este tipo de soluciones el programa económico va a estar condicionado de forma tal donde las soluciones no son un amplio abanico de la década prácticamente donde todo estaría posible sino que está cotada muy concretamente donde el principio de responsabilidad vuelve a tener la vigencia que históricamente tuvo en la Argentina en general a muchos a la mayor parte de los ni hablar de los que están sentados acá o parados les ha tocado administrar en condiciones muy difíciles y tomar decisiones sumamente difíciles valientes algunas veces a contrapelo de la sociedad o de lo que era la opinión mayoritaria es muy probable que se vuelva a dar esa circunstancia porque este interreno que pasamos digamos como se llamó de viento a favor es un periodo que termina como todos los ciclos este documento tiene la ventaja de ese espíritu del tiempo de esa lectura de los tiempos hacerla correctamente yo creo que lo que propone es factible sumamente difícil como realmente una crítica de fondo que se hizo está totalmente no cierto por eso digo los tiempos que vienen para adelante no son fáciles nos sorprende le sorprendía a Guillermo que no estuvieran acá los políticos es absolutamente natural los políticos están en campaña y nosotros que no estamos en campaña nos tenemos que dedicar a hacer esto mientras ellos se ganan la voluntad popular después va a haber que mediar a efecto de que se junte esa voluntad popular con estas concepciones y a su vez implementen pero eso es el trabajo de la política que es el arte de lo posible y eso se construye entre todos yo personalmente como digamos ciudadano el común lo que les quiero agradecer es este compromiso primero lo que he trabajado realmente es emocionante ver lo que pudieron plasmar de esas conversaciones iniciales que se tuvieron felicito particularmente a la Secretaría Académica y a todos aquellos que tienen tanto para dar porque hicieron mucho en este país con distintos resultados pero que se jugaron la vida en esto y creo que los grabamos a seguir jugando entonces en términos de lo que viene para el futuro que son las nuevas generaciones estos son testimonios históricos fundamentalmente una acumulación de sabiduría veniendo de distintos sectores y distintas concepciones como fue bien claro acá en esta reunión que son un activo un stock que nosotros también tenemos que rescatar no solo los stocks económicos a mi me parece que esta coyuntura nos ha dejado una experiencia muy marcada que es mejor vivir en un país entre compatriotas amigos que entre compatriotas enemigos esto me da la sensación que es un signo de los tiempos que cambia y este tipo de documentos tienen varios pasos y ahí es en lo que quizá me permita que se coincida en primera instancia se dé por obvio no es obvio últimamente en esta casa sucedía que lo obvio era la absoluta discoincidencia en las cosas entonces me parece que eso es lo que a uno lo alienta a trabajar de una manera muy intensa en esta transición de nuevo les agradezco a todos ustedes de nuevo en lo individual una mañana espléndida nuevamente felicitaciones a los que lo hicieron posible al secretario académico y a los doctores aplausos aplausos Gracias por ver el video.